Bien, jóvenes, vamos a pasar a la clase de Ciencias Sociales, atención por favor. Día 8 de octubre de 2022, les habla el profesor Jorge Fernández, vamos a ver a Ciencias Sociales. ¿A qué se refirá Ciencias Sociales? ¿Qué es? Está relacionado... Está relacionado a la sociedad, que a la protección humana, que a la protección humana. Está relacionado a la protección humana. Está relacionado a la Ciencias Sociales. ¿Todo el que está relacionado a la Ciencias Sociales? Todo el que está relacionado a la Ciencias Sociales. Es un hombre que está relacionado a la Ciencias Sociales para la protección humana. ahí dice consermiento profe, ¿dice consermiento o qué dice? consermiente que sea que corresponde entonces tenemos circunciales en este caso tenemos varios cambios tenemos la historia, tenemos la biología, tenemos la psicología una serie de ciencias que conocieron a la sociedad ¿cierto? todo eso nos va a servir ¿para qué? para conocer los temas de la historia, los tropasados cómo hacer los temas históricos para ir mejorando y no poder cometer los errores que se quedaron en el pasado la terapia para conocer por ejemplo el relieve, el clima una serie de factores que nos rodean la psicología para la conducta humana la conducta, el comportamiento de las personas la economía para los cálculos, la medición de los productos cómo va el avance en este caso de los precios entonces vamos a ver acá disciplinas disciplinas o ramos disciplinas por ramos tenemos uno la historia la historia la historia la historia que nos va a servir para los precios históricos los moridos los creyentes los cumplimientos los que tenemos que son los que nos van a dar geografía geografía otra disciplina de las ciencias sociales la economía economía otra rama otra rama de las ciencias sociales la arqueología la arqueología ¿qué es la arqueología? la cultura ya claro ustedes han dejado pues este monumento un templo ¿no? que nos permite a ver cómo se va a resolver esa cultura la arqueología antropología también es una obra interesante ¿qué es la historia? de antropología antropología que saben que todos conozcan con las pirámides de quinto o no o de las ciencias son obras monumentales que han quedado en la historia y estudian son como coleguitas que no que trabajó maravilla lo grande maravilla de ahora ¿quién hizo la quien arqueología que ha hecho el machucriche? los cincos los cincos los cincos lo de acerántico así los cincos pero el cero es bien complicado pero ¿cómo va a ser una tremenda roca a tremendas alturas? y otro detalle hay un pegamento que conoce a los cincos para pegar las piedras porque así nomás los cincos están bien pegadas otro detalle que es por ejemplo cómo descubrieron después de muchos años no como hay que decir que los cincos que cundieron o han muerto porque los han eliminado para que no no se hubiera dado a constitución secreta ¿eso sería ser reconstruido leal o será lo mismo no creo lo hicieron probablemente debe ser reconstruido sí pero esa obra todavía persiste o sea otras maravillas desaparecieron como es roca la roca no se estude fácilmente pero la roca crece también bueno hay teorías que sí tiene cierto crecimiento lo que hablaban hace mucho la psicología El Derecho, por ejemplo, para la religión es algo espiritual, el Derecho, para que vayan a la casa justa a conocer sus leyes, o sea las normas, la normativa vigente, conserviéndonos, conserviéndonos, conserviéndonos. Una carrera que justamente está dando acá el impulso, la ciencia política. Ciencia política, el politólogo está acá, ciencia política. La política también es una ciencia. Sí. Claro. Vean, no hay jóvenes. Historia, geografía, economía, geografía, antropología. Hay otra área que también nos falta con la natural. La antropología. No, la antropología no tiene que ver con la antropología, es de las ciencias naturales, de la naturaleza. Son los astros, no tiene nada que ver con las ciencias sociales. Acá nos va a tener una sociología. El estudio de la sociedad. No, sí, Víctor, sí, Víctor. Está bien, pero vamos a hacer esto primero. Excelente, Víctor. Debería haber más ciencias sociales, pero no por algunos aspectos principales. En el curso que nosotros vamos a trabajar, vamos a hablar primero de estos tres. Historia, geografía y economía. Vamos a hablar primero de estos tres. Vamos a hablar primero de estos tres. Se han sujeto, pero voy a escuchar. Vamos a empezar con una historia. Este va a ser nuestro campo de audición, que es una historia. tenemos historia como vamos a definir pero nosotros solamente vamos a hacer este curso no se asuste el primer día yo no estaba dando miedo con su clase más miedo que la primera vez ahora hacia afuera y ya con sorpresa aquí el conocimiento es importante si no que vamos a ir dosificando de acuerdo al avance si hubiera empezado con historia es un curso de campo es algo corto en qué sentido es la historia en la historia sobre el desarrollo de la humanidad los hechos y acontecimientos en el pasado descubrimos en el pasado si o no en este caso si ya pasó ayer ya pasa por la parte de la historia ¿no es cierto? como haría esas cuantas es una forma de expresarse ahora pero ¿qué va pasando con la prehistoria? tres historias recién no sabes pero en la prehistoria vamos a sentir a la parte de lo siguiente otra vez hemos hecho los hechos y momentos ocurridos en el pasado desde 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 la invención de la escritura por el nombre puede escribir y contar cuando aparece el hombre hasta la invención de la escritura apenas aparece el hombre y se inventa la escritura ya no hay impestor ahora en la prehistoria vamos a obviarte los primeros inicios del hombre ustedes saben que primero el hombre según los científicos dicen que tiene una forma de primate porque ahí ocurre la teoría de la evolución va cambiando y es más se dice que nosotros acá un par de miles de años también vamos a evolucionar no sé cabezones no sé pero vamos a seguir evolucionando ya evolucionado cuando lo va pasando vamos cambiando un niño un niño que nació hace 20 años un niño actuar un niño doctor más rico que el niño de hace 20 años ¿por qué? por la tecnología y es más si usted ve un niño ahora hay niños de 2-3 años que no miran las máquinas y te sorprende no te sorprende te sorprende y eso quiere decir que nosotros le vamos a hacer el tipo de años más avanzado más avanzado ¿por qué? porque el mismo es el arco del que estamos viviendo ¿no? bien vamos a sacar entonces en la criteria vamos a tratar cómo deberíamos de evolucionando la evolucion del hombre si claro vamos a llegar a su tiempo hoy estamos en total ya con los primeros inicios de la historia primero con la criteria y iremos caminando hasta llegar a lo que usted dice la ciudad de Roma la ciudad de Roma la ciudad de Roma bueno la ciudad de Roma chacullita molistraica estamos en una grabación molistraica en evolucion del hombre según dicen los primeros inicios del hombre fueron los climates climates y en este museo ahora tenemos que traer el homonismo 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 era un primate pero tenía características de hombre ¿no es cierto? aquel primate tenía ¿tienes a qué? descendiente del mundo mitad hombre y mitad bestia ¿no? mitad hombre el cuerpo humano va evolucionando depende de las perecinas había sido bastante frío un santo, un santo, un santo, un buradayo y desarrollaron bastantes planes en la misma curvatura ¿me acuerdas el problema de este? el primero que yo no tenía pensamiento ¿no? ah claro era por eso era bestia ¿y la patrulla se hacía? ¿qué se hacía? comía primero comida cruda y como por eso ya pasó el tiempo se dio cuenta que volvía el juego y era mejor comer cocina ¿no? pero fue un proceso y esa se crece pues tenemos que ver que estos primeros hombres tuvieron que enfrentarse a la fuerza de la naturaleza ¿cuáles son las fuerzas de la naturaleza? la lluvia el callo las invenencias entonces se tuvo que enfrentarse para poder sobrevivir y si digamos esto que pasaban los primeros hombres vivían en cavernos y luego comenzaron a y luego comenzaron a fenómar ¿no? hacer a buscar y sencillamente porque luego ocuparon planes que eran ciudades ¿no? como el desarrollo de la persona en los primeros inicios se ve que los primeros hombres comenzaron a crear herramientas de piedra y luego empezaron herramientas ya de cristal la verdad fue piedra el primero fue piedra y después ya comenzaron a terminar el metal y ya se cumplieron claro ya es peor pasaron muchos años este es acá viene el homo sapiens homo sapiens homo sapiens el homo sapiens el homo sapiens quiere decir que el nombre sapiens el nombre que piensa ¿no? el nombre sapiens el nombre sapiens el nombre sapiens el nombre que piensa homo sapiens ¿como significa hombre? ¿como significa hombre? ¿como? la siguiente evolución la verdad hombre que piensa entonces cuando uno ve ya comienza a tener uso de la razón y empieza a pensar puede crear ¿es que dice homonimo? homonimo 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 cuando uno dice homonimo así dice homonimo Y una vez que no se comienza, ya comienza a desarrollar y una vez que ya no se comienza a empezar a crear herramientas, uno de dependerse, comienza ya a hacer una vida más dedicada a la ganadería, a la agricultura, a muchas cosas que le favorecen para su existencia. La agricultura ya aparece luego el hombro sapi sapi, el hombre es un hombre actual, hombre actual, o sea, el hombre actual que cruzamente piensa, actúa, o cruzamente el hombre piensa, ahora el hombre ya piensa, crea y ha creado una estructura. Y ahí viene ya la educación, todas las cosas que tenemos. Si no me no vea, si no me quedo acá nada más, hubiera... Algo parecido también así, hablamos con el otro profesor, pero ahora es diferente. No es que nos mostró el... Es un proceso, y acá hay impares también intermedias. Cómo va desarrollando el primate, convirtiéndose en un ser humano. En este caso hay una teoría de la evolución. ¿Sabes quién lo hizo la teoría de la evolución? Sí. 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 Lo hizo Carletari, ¿no? Sí. Sí. Lo hizo la teoría de la evolución. Pero el hombre es efectuado por muchos científicos que han llevado a esta evolución. Y si recordamos esto, en la historia vamos a ver que mucha gente se ha aprovechado de la sucesión humana. ¿Usted cree que esos reyes fueron designados por Dios? El rey de Francia, el rey de España, los reyes que gobiernan... Decían, yo he sido designado por Dios, entonces el rey se le gobierna por derecho divino. Esa es la genia. La genia es mentira, ¿no es cierto? Pero utilizaban esa idea la gente... Y la gente decía, yo he sido designado por Dios, y la gente creía. Había un terremoto. Por no creer que Dios se está castigando. Y la gente lo agarraba a su patrición. O sea, se agarraban al miedo. Y con esa forma dominaban a la gente. ¿Por qué no los miedos? Porque en sí, yo no me conozco que los reyes de España, los reyes de Francia, se han designado por Dios. Los reyes míos se han puesto a ser reyes. ¿Y qué han utilizado? La iglesia, que utilizaban el ejército como escudo, ¿no? Los reyes se han utilizado para fe. ¡Ah, salve! ¿Para qué es para la manipulación? Sí, sí, sí. Y usar el ejército para darle baja a los que estaban en contra, ¿no? Ah, para que les pierda. Para que les pierda. El rey, ¿acaso su sacerdote al costado? ¿Y acaso su general? ¿Sí o no? Así es manipulado. Sí es manipulado. Porque si le faltaba a uno, no tenía problema. Si le faltaba al ejército, les pierda nada al ejército. Si le echaba a la religión, la religión creaba a la gente para que se revere. Estaban los dos ahí. ¿Y los dos vivían aquí? ¿Los del cerrote? Sí, bueno. Vivían bien. Vivían bien. Estaban contentos. Y es más, los reyes tenían su bote de personal. Claro, claro. Este personal, o sea, de su confianza, era su seguridad. Si el rey los mataban, ellos también van a pagar. Entonces, por lo tanto, ellos nos olvidaban el. Y un día también tenían todos los lujos. Y en todas las culturas había así. Siempre gente que estaba al lado, que el alta queda al izquierdo. Depende con su vida. Claro. Porque esa forma también se cuidaba al tener los reyes. Los reyes, los que... Entonces, hablábamos todos de lo que pasamos a hacer estafa, ¿no? Vamos a borrar este lado. Por lo de los comienzos. Ahora vamos a borrar con el mundo. Había las callenas... No, una de ellas. Esa no. Esa no, no. En 12 y 45 hay los cartones. No, pero con el muy poquito. En 12 y 40... En 12 y 40... A ese... A ese... ...están apurados. Ah, yo vamos a ver los cartones. Entonces acabamos de borrar esta. el Hades de la prehistoria tenemos el Hades tenemos el Hades de piedra y el Hades de los metales el Hades de piedra, el Hades de bronce el Hades de plata el Hades de piedra el Hade de los metales el Hades de piedra el Hades de piedra y el B beneficio en las propiedades las opciones Aquí nacen lo que llaman los primeros ejercicios de la calderería y la agricultura, la calderería y la pesca. El hombre ya comienza a cultivar, a crear imágenes para suspir, y como siempre pescaba, ya pesaba una granita más sofisticada. Bien, jóvenes, los que son algunos de los virtual, hay una separata que estamos dejando para que desarrolle y lo presente por el medio correspondiente. Gracias por ver el video.